Encuentro con Mercedes y Soco, que son dos profesoras de Sagrados Corazones, y bueno, les voy a preguntar, ¿cómo es que habéis venido aquí? ¿Es la primera vez que traes a los niños? Hola, buenos días. Pues bueno, nos hemos animado a venir hoy a celebrar San Antón, aquí a la ermita de la nave, porque es una tradición antigua de nuestra ciudad y queremos que nuestros peques conozcan estas tradiciones y acercarles a la nave y al santo. Hemos visitado la ermita, hemos estado con uno de los cofrades y les ha explicado la historia de esta ermita y el por qué existe esta tradición. No sé si tú quieres añadir algo más. Los niños son de segundo de primaria y les hacía muchísima ilusión venir. Lo que pasa es que cuando hemos llegado, pues empezaba a llover un poquito y claro, nos hemos asustado, pero bueno, ya vemos que al final el día nos ha acompañado, nos han explicado muy bien todo, nos han tratado muy bien. Hemos venido otros años con actividades extraescolares y este año la idea era venir dos cursos, pero hablamos con el presidente de la cofradía y como que las cifras de alumnos se les escapaban un poco. Entonces, bueno, pues nos hemos animado a venir dos clases de segunda y primaria, como ha dicho Soco, y pues sí que la idea es continuar, que al año que viene puedan venir estos u otros niños para que todos puedan acercarse a esta tradición. Soco, ¿quieres decir algo más? No, solo darle las gracias por lo bien que se han portado con nosotros y con los niños, bueno, con los niños y con nosotros. Y invitar a la gente de Miranda, pues que para otros años se anime a subir a la ermita. Y aquí no podía faltar Rufito, ¿verdad? Rufo, sí señor. Mi perro, mi amado perro. Vienes todos los años, ¿verdad? Todos los años. Sí, también a hacer las tradicionales vueltas, me supongo. Totalmente, hoy he hecho dos de más, he hecho 11. Bueno, sabes que no cuentan de más, ¿no? Que aunque hagas más no son igual. Bueno, ya, pero aquí había una a mi lado que decía que no, que llevaba 7 y yo que llevaba 8, total que al final 11. O sea, que había un poco de descoordinación. Hombre, nos hemos perdido un poco, porque yo me he quedado un poco atrás hablando con otra amiga y cuando me he dado cuenta me han dicho que llevaban dos más que yo, pero no me cuadraba, claro. Pero bueno, yo he dado 9, porque tiene que ser las 9. ¿Tú también sueles venir todos los años? El primer año que vengo con perro. Se llama... Aquí, Rabito. Mira qué guapo es. Rabito. Ven, ven, ven. Está el pobre un poco asustado. Pero he venido otros años sin nada, algún año. Muy seguidos, ¿no? Porque si te pilla trabajando no puedes venir. ¿Y tú no traes ningún animal? No, ya vengo yo a representación. Y es la primera vez que vengo. Ya sí. ¿Y qué te está pareciendo? Ah, me gusta, me gusta. A mí esto me gusta. Sí. Bueno, luego viene la parte más divertida, digamos, aparte de las vueltas, que es el bollo preñado. O sea, como está mandado, el bollito y el vino, que ahora sienta de maravilla. ¿Qué os ha parecido el venir aquí a celebrar el Día de San Antón? Bueno, muy divertido. ¿Y a ti? Me ha gustado mucho. Me ha encantado. Me han dado miedo los perros, pero está muy chuli. ¿Sí? ¿Te dan miedo los animales? Sí. Pero bueno, hoy ya mejor, ¿no? Ya les vas a tener menos miedo. Sí. Y bueno, os he visto que estabais comiendo antes algo. ¿Qué es lo que estabais comiendo? Un bollo preñado. ¿Y eso qué es? Un bocadillo con chorizo. Ah, y no habéis dejado... Ah, mira, aquí hay una que todavía... ¿Qué tal está? ¿Está rico? Sí. ¿Os habéis animado a montaros en el caballo? ¿Alguien se ha montado? ¿Quién tú? Solo nos dejan a los que han venido con sus padres. Ah, bueno. ¿Tú te has montado? Sí. ¿Esto es una ticia? Sí. ¿Qué tal? Hola. Bien. ¿Qué te ha parecido? Desde ahí se ve más alto, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien. Lo que os queda aquí de bocadillo, ¿vale? Vale. Bueno, gracias a nosotros. Adiós.